El subdelegado del Gobierno en Almería, Andrés García Lorca, ha señalado que existen indicios que aproximan la investigación a que los restos óseos hallados este miércoles en una zona de invernaderos ubicada en el barrio de Pampanico, al norte de Elegido, podrían corresponder a Lourdes García, desaparecida en octubre de 2009 en Roquetas de Mar, aunque ha matizado que todavía es pronto para afirmarlo del todo y que, la prueba definitiva, la tiene que dar la secuencia de ADN. Desde la subdelegación del Gobierno se ha apuntado que la investigación se encuentra en fase inicial, a la espera del exhaustivo examen del cráneo y del hueso largo, posiblemente un fémur, encontrados, entre otros restos. Una vez realizado el estudio forense, la investigación determinará si estos restos se corresponden a los de Lourdes o a otra persona. García Lorca ha acondicionado la pertenencia de los huesos a los resultados de las pruebas genéticas, por lo que si la secuencia es la misma que la desaparecida, se dará testimonio que corresponda, ha apuntado. Recordar que los restos óseos encontrados en la tarde del pasado martes por una pareja que buscaba chatarra cerca de la finca de Invernaderos, los Ruiseñores, se encontraban mezclados con restos de plástico y ropajes, también extraídos para su análisis. Lourdes García fue vista por última vez el 3 de octubre de 2009, sobre las 15 horas, cuando salía de su trabajo en una gasolinera de la urbanización de Roquetas de Mar.